Bueno, Marcelo, muy buenos días, ¿cómo estás? Nos comunicamos desde Argentina, allí en Miami nuevamente, para saber, bueno, un poco la información que manejamos, es que todo a último momento como que se calmó, no fue con la gravedad que se esperaba, pero bueno, se vivieron momentos de tensión y hubo daños, importantes daños. Marcel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Dani, buenos días, ¿cómo están? Sí, la verdad que se esperaban varias, un poco más fuertes, pero bueno, bajó de categoría, entonces, aparte que se desvió, los daños fueron, pero gracias a Dios no tanto como se esperaba. Marcelo, las áreas más afectadas, indudablemente, fue la zona de Miami Beach, o sea, la zona de la costa, digamos, ¿no? Toda la parte de la costa, el agua entró, el mar entró, hizo bastantes daños, calculable que entraron como dos o tres metros de agua de altura, y entró varias, vamos a decir, unas cinco o seis cuadras, más o menos. ¿Cómo notás el ambiente? ¿Ha vuelto la tranquilidad allá? Sí, por lo menos, o sea, un poco de tranquilidad hay, la gente estaba preparada, lo que pasa es que ahora, bueno, tenemos que esperar hasta el otro fin de semana, porque atrás viene otro huracán, pero todavía no se sabe para dónde se va a desviar, todavía no se sabe. Estamos hablando de José, que ha tomado fuerza también, ¿no? Ha tomado fuerza, dicen que ya está en categoría cuatro, el problema es que mientras no toque tierra en algún lado, viene directo para acá. Bien, Marci, ¿ahora qué viene? Veo detrás tuyo, hay una ventana que todavía está cubierta, viene a recuperar la vivienda y los daños. ¿Hay en la zona de tu casa muchos árboles caídos? Sí, lo que pasa es que no puedo mostrarte para la parte de atrás de mi casa, pero atrás de mi casa la mayoría de los árboles están en el piso, en muchas avenidas principales los árboles también están en el piso, todavía no hay gasolina en muchos lados, los supermercados supuestamente abren mañana, hay muy pocos negocios abiertos, la gente está volviendo a esperar lo que queda, limpiar las casas, porque todos los frentes de las casas están llenos de árboles y de hojas. ¿Llevará toda esta semana a recuperarse, Marcelo? Sí, 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 seguro, seguro. Hay mucha gente que todavía no tiene electricidad, que para el miércoles o jueves van a tener electricidad. Bien, ese tema de la electricidad es un problema, porque la perdieron el día de ayer ya tempranito, ¿no? Sí, mucha gente la había perdido ya el día anterior y recién la recuperaron algunos hoy a la mañana. En mi caso particular yo siempre tuve electricidad, siempre tuve internet y siempre tuve televisión. Teniendo en cuenta que estás como a unas 20 millas de la costa vos, ¿no? Yo, por menos, unas 20 millas de la costa, sí, sí, sí. Bueno, Marcelo, nos parecía importantísimo contarle a la gente que están bien y, bueno, que vuelvas a tener la oportunidad de decirle a tu familia que ya todo pasó y que, bueno, que se encuentran muy bien, por suerte, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios estamos muy bien. Darle la tranquilidad a mi familia, que estamos bien, que gracias a ustedes me pueden ver. Un saludo a mi mamá, que la tengo allá todavía y a todo el resto de mi familia, que está allá también. Marcelo, te mando un abrazo grande y como a mí una alegría saber que están tan bien, ¿sí? Dale, Dani, muchas gracias y, bueno, cualquier cosa, me contactás, no hay ningún problema y gracias por la alegría que me diste. Gracias. 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 Gracias.